El César Mayo El precio que te haga que pagar ¿Cómo puedes estar tan seguro de que lo hizo él? Ni las consecuencias, ni la cárcel Se trata de hacer justicia Y bueno, necesito que cuentes El por qué voy a hacer esto Que la gente no entienda Y de ninguna manera involucraremos a nadie más en esto Voy a conseguir una baja laboral por deprisa Y te vas a enganchar al alcohol y a la coca La justicia es como un juego El código penal Libre instrucciones para saber jugar Ya no tienes por qué matar a ese tipo Es muy importante que la única prueba De cómo lo hice Sean tus grabaciones ¿Tienes idea de cuántos padres sufren Frente al cadáver de sus hijos? Sin saber quiénes le mataron Pues yo sí lo sé